Yo voy a rimar y en esto no vas a invertirlo Voy a ganar y vos no vas a conseguirlo Porque tu culo quiere semen y se menea para conseguirlo Esa tu patrita no puede hacerlo si no está con la rica No puede con mi frita siempre como yo te manteca Cada vez que tu le ven sea chica Pero en esto vengo con todo el estilo consentido No puede conmigo, sabes que entiendo te castigo Vos sos mi amigo pero a partir de hoy sos mi enemigo Pero igual en esto podemos tirar un flow Si hacemos batalla de flow seguramente te bailo te doy un dembow Y después voy por el centro, meten otro centro, llego el dembow Pero que quedes si en el río vas al barco Si Casillas siempre está en el arco No la puedo esclavar, si sabes que en esto vos sos mi hijo No podes conmigo, sabes que en esto yo te mante Yo te pongo todo el crucifijo Pero vos que tenes en el pelo un plumero Pero igual en esto vos Casillas, yo Romero Porque soy argentino y represento a la nación Voy español, voy español copiando siempre el huevón Yo no copio nada de rimas que eso Bueno en cada vez que vengo sabes que te pega no podes hacer con fluidez Si ves como este estilo siempre lo sepa Pero en esto vengo con todo el estilo Dona Pechas, vos sos Romero pero soy guay porque siempre la errás No mentira Yo soy Messi, ganbeteando, elaborando rimas Sabes que sabes, estoy matando hermano Vos que desigualas este estilo Pero te voy a clavar como una estaca Pero pareciera que él no está acá Pero en esto vengo con todo el estilo Sabes que sos Frank Tyler Vos sos Messi Y sin tu compañero no sos nadie Porque siempre están atrás poniendo la espalda Y para ayudarte estandarte este arte no podes Porque mi fluidez sabe que no se comparte Pero igual vos si estás para ayudarme Porque estás rapeando mal Me ayudas para ganarte Voy a gambetear como lo haría Messi o Agüero Metiendo los goles y esto no comparte Porque en el freestyle sabes que ahora voy a esperarte Antes de superar a los demás Tienes que aprender a vos mismo superarte Entonces no podes hacerlo porque en esto vengo No te hagas acá el moronga Si no podes en la competencia con cremencia Sabes que no pasas primera ronda ¿Qué? No, es el último ¿Por cada uno o no? Jurado Jurado, jurado a la cuenta Tres, dos, uno Pasa el logo, tío Pasa el logo, tío, guacho